Me he visto en la pariente, ¿verdad? No sé si se ve, hay un animalito volando Ahí se ha fue fotogrado por los patitos Anyway, aquí está el damsel fly Ahí no se ve Espero que no se los coman estos cabrones Ahí va, espero no caerme en la puta laguna Y ahí se fue Vasito vacío A mejor vida